Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Sé que te has dado cuenta en mi mirada Lo que siento por ti es ahora que me aboga el sentimiento Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Y tú no sabes que siempre lo he ocultado por temor Y este es el sabor Y va el saludo Para representaciones artísticas estil en casa Hasta Chikunfiaco, Veracruz Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Como quisiera hoy decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que de hace tiempo quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor Sé que te has dado cuenta en mi mirada Lo que siento por ti es ahora que me aboga el sentimiento Desde hace tiempo Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Y tú no sabes que siempre lo he ocultado por temor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo